Sabes que es un lugar, es un lugar de vivir, que cualquier me había ojo, es tu fiel y al fin Tiene todo el problema, se podrá salir, oh sí Ten cuidado con tu red social, por sacar un día sin tener que estudiar O si ordenas tu parte como extrañar Y mucho más, nada es lo que parece ser Si los deseos que tienes puedes obtener Podrás estar en lo mío, lo que quieras hacer Porque nada es lo que parece ser Nada es lo que parece ser Si quieres ver, son más fácil lo que quieres tener Podrás mantener la realidad en su justo nivel Porque nada es lo que quieres No es